Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Estoy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y nada más Más daño No te aferres No te aferres Ya no te aferres Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me detuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo feliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás tuve olvidarte Que después iría a lugar, quería pedirte Bésame, yo luché contra el amor Que me gané y se fue Ya una, ya te olvidé Ya una, ya te olvidé Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás conmigo Deseo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvidé Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Que me dé más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Te estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Me sigo amando Me nace de corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted Disculpe y que se lo diga Pero es que no aguanto más Ese amor me calcina Que nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentirle sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Que nace del corazón Que nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted Que no se vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Le nace del corazón Y el corazón me domina Y usted me he enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy por usted Quiero beber Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Que nace del corazón Y el corazón Y el corazón me ha enamorado Y el corazón me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Me he enamorado de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentirle sus besos Sus manos que me acaricia Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decirle que me quiere mucho Y que este amor Dios se siente Le nace del corazón La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo por una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustabas Despertaste en mi tu la curiosidad De repente ese amor empezó a entrar Pero ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerme pero Cualquier momentito es bueno Para darte un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Miras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros y te censuran Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno Para darte un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Miras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros y te censuran Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y hasta la próxima Y hasta la próxima Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Y te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma y soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Te fuiste de aquí y todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No, sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí No, le entregaste a otro el corazón Que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que un gozo fuera tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Que mi sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que hago esto y el tiempo Que puedo escapar Quedas el sol de mi mano Para que yo Tú desea mi libertad Dime que te doy el derecho De tomarte a veces De quererme salvar No puedes hacer más tanto Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Ya lo ves Qué extraño es Verte aquí Verte otra vez Te sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerle Trato de convencerle Trato de convencerle Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte, yo en verdad lo intento, pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final, era lo más natural Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y el alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y el alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento, pero no lo consigo Quiero fingir que te olvidaré No se pongan en el pasado y el alma y la mente te borré Que no sentí un amor tan profundo y el alma y la mente te borré Que no sentí un amor tan profundo y el alma y la mente te borré Gracias por ver el video 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 Amarrame 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 Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creí que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fue ingenuo el pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar De que has sido mi peor error No 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 Es como es Aquí no queda nada Aquí me toca perder Lo sé Si finge la verdad Si finge no al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Caricias falsas frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar De que has sido mi peor error Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Bajé la guardia y me expulse al dolor Caricias falsas frío en la habitación Bajé la guardia y apuse al corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar De que has sido mi peor error No, no, no Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar De que has sido mi peor error No, no, no Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Te amé Amiga mí, lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme Nombrarle Ay, amiga mía Lo sé Y él también Amiga mía No sé Qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos De guerras llanadas De sueños e ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas que estoy Dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera resultar Conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Ni sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Este es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa Porque eres mi amiga Porque eres mi amiga No, no Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo Tan solo pretendo Que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa Porque eres Mi amiga Ahora que ya mi vida Se encuentra normal Que tengo en casa Quien sueña Con verme llegar Ahora puedo decir Que me encuentro de pie Ahora que Me va muy bien Ahora que con el tiempo Lo logre superar Aquel amor Que por poco Me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora en fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez Quiero la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace grisa Ahora que mi futuro Comienza a brillar Ahora que me han devuelto La seguridad Y la seguridad Ahora ya No hay más dolor Ahora ya No hay más dolor Ahora en fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y si me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que supliqué no me abandones Dijiste no soy yo es el destino Entonces entendí que aunque te amaba tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Voy detrás de tu ternura pero no me queda duda que me dejas sin tus besos Escucha en amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón Por más que supliqué no me abandones Dijiste no soy yo es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Voy detrás de tu ternura pero no me queda duda Que me dejas sin tus besos Sin tus besos ¡Suscríbete! Estoy planeando un secuestro, para robarme tu amor Mis estrategias no marchan, y crece la imaginación Vive en un mundo ficticio, con un solo compromiso Conquistarte y darte toda mi atención Pero tus padres te entregan a otro hombre que apenas tu conoces Y yo aquí sin solución Yo quisiera ser el Hulk y te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor La baticueva, nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Si en pies de altura escaló sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Diles que eso se va a hacer Esta es la buena Grabando audio Hay mentiras en mis labios, hay mentiras en la piel Que por instantes de placer Ponden su vida a tumblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Porque no quiero lastimar Porque no quiero lastimar Hay mentiras que no sirven de verdad Ay, 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 ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Yo me voy a refugio en tu corazón Yo me voy a refugiar en la tierra de tu amor Y mi verdad Tú eres mi amor y alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el mar Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo tan irreal No sé qué creer Sé, oh, y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños tú has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar tu suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume estatal y la primavera Y me enseñó lo que no aprendí en la vida Que fría más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar tu suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio Conde demasiadas palabras No me detengo No me detengo No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar tu suspiro Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar tu suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido Tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de tu reloj Cien años contigo Me vivimos con ti Cien años contigo Cien años contigo Por eso eres mi favorito Pero yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo Y no entiendo como lo lograste Pero sé que hoy Me te quiero más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo No me dimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo No me dimos tú y yo Te conocí en la herida Como la herida que menos bastaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes Sin peas Te volviste Migo Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí Y de ti Ni que con solo una mirada Dominar es tan despacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí 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 Y de pronto el beso Y nada se ha faltado En esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y que ya no aún estaba acompañada Después todo Se volvió monotonía Y luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Y uno sabía que si tus tiempos Pasaría realmente el tiempo Lo aprendí de ti Y de pronto el beso Tien que aguantarme Y no llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía enseñarte Tampoco ni desbarazarte Que se secara mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí Y de ti Y ahora que por ti Te he logrado Por mi lado Hoy me vienes A escuchar Pero es muy tarde ¿Y a mí qué? Que pago en el mar ¿Y luego qué pasa? Y yo no sabía Que con sus besos Iba a reemplazar Los tuyos No aprendí Ni de ti Ni de existir Ni de existir En otras manos Que a total recuperar Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo Tanto Me escuché por engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí Y todo lo aprendí De ti Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo Te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Paso Liz con otro al lado Despídete Desperdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres bien Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete Desperdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro Que aunque intente No No vas a querer La verdad es que Me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrirte Entre sus brazos A quien piensas Que vas a engañar Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres bien Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro Que aunque intente No No vas a querer No La verdad es que Me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré La verdad es que Me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Ya me enteré Uh, uh, uh Oh, oh Oh, oh Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Que dijiste que jamás tuve olvidarte Que después iré al lugar y quería pedirte Bésame La noche contra el amor Venía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvidé Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Te estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando 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 Decirle que usted es mi vida Que no se vivir Si no usted Te disculpe Que sea inudida Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Enace del corazón Y el corazón me dovina Quiero sentirle sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar Que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decirle que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace en el corazón, me nace en el corazón Decirle que usted es mi vida, que no se vive sin usted, que no se vive sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace en el corazón Que el corazón me domina, que usted me ha enamorado Y quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed, me nace en el corazón Y usted me ha enamorado, y quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace en el corazón La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría, solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante, te confieso, me gustabas Despertaste en mi tú la curiosidad De repente ese amor empezó a entrar Pero ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte un buen beso Y como no enamorarme, si tienes lo que me gusta El proceso de quererte, miras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorros y te censuran Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias, no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte un buen beso Y como no enamorarme, si tienes lo que me gusta El proceso de quererte, miras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorros y censuras Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias, no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y como aquí estamos los dos bien enamorados La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo por una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustabas Despertaste en mí tú la curiosidad De repente ese amor empezó a entrar Pero ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerlo Pero cualquier momentito es bueno para darte un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte miras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo recorros sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerlo Pero cualquier momentito es bueno para darte un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte miras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo recorros sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Los caminos de tu cuerpo recorros sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras 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 Y hasta parecen bonitas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.